Hola. Hola, buenas noches. Estamos este lunes 22 de noviembre de 2021 en nuestro Facebook Live haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Nuestro tema de hoy en la noche, como ustedes saben, se llama transforma con éxito tu prosperidad y abundancia. Y les tengo una gran noticia. Hoy en la noche nos visita una estupenda terapeuta del Instituto Precop que se llama Marta Espinosa. Buenas noches, Marta, bienvenida. Buenas noches, Laura, encantada de estar contigo. Así es. Con todos tus seguidores, que son muchos, encantada. Aunque no los veamos, pues es lindo porque sentimos que están y entonces nos conectamos con ellos. Pues curiosamente solo nos vemos tú y yo, pero, pero bueno. ¿Y por qué está aquí Marta? Porque les cuento que Marta es experta entre otros muchísimos temas. Está además obviamente consteladora familiar y terapeuta de contención. En este, tiene mucha experiencia que se haya dado cursos sobre la prosperidad y la abundancia. Y al final les tenemos la sorpresa que Marta les dará respecto a este tema. Entonces, pues Marta, yo soy la entrevistadora, de manera que estoy encantada que la que vas a hablar no vas a ser la experta que eres tú. ¿Y cómo, cómo ves que primero nos dices a mí y al público que nos escucha? ¿Cuál es la diferencia entre abundancia y prosperidad? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pláticanos de eso. Fíjate, Laura, que existe como una confusión en estos dos términos, pero son diferentes. La prosperidad significa que puedes lograr algo muy bien, que puedes llegar a una meta de manera exitosa, que te formas de alguna forma metas así, planes, proyectos y que los logras. Esto es como de una, que los logras de una manera adecuada, bien. Y abundancia implica algo muy diferente, tener mucho de lo mismo. Tener en gran cantidad algo. ¿Para qué nos sirve esto? Es, aquí vamos a manejar la abundancia para tener mucho de lo que necesito, de lo que quiero lograr. Pero lo más importante va a ser encontrar en mí esos aspectos que ya son abundantes y que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ok. Entonces, si entiendo bien, primero te tienes que conectar con la prosperidad, que es lo que vas a meter a tu mente y que está allá y que tú lo quieres alcanzar o lograr para, para tener abundancia, ¿no? Sí. Ya sea, a ver, ponos ejemplos. Es que yo nada más se me viene la palabra dinero a la mente y, 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 pues, pláticanos qué más, qué más logras. Fíjate que tengo ocho años acompañados de, de Mónica Lara, otra, otra terapeuta del Instituto Preco, de realizar año con año, ininterrumpidamente, porque incluso el año pasado, a pesar de la, este, pandemia, hicimos este, este taller. Y lo hacemos cada año de manera diferente, pero cada año mejor. Esto, ¿qué nos ha, qué hemos logrado aprender? Hemos logrado aprender que cada persona que viene a este taller de prosperidad y de abundancia busca la prosperidad en aspectos diferentes. Hay quien dice, a ver, yo quiero ser muy próspero en el amor, quiero tener este, en el siguiente ciclo de la vida llenarme de amor. Y hay quien, el año antepasado, por ejemplo, como presagio de lo que pasó el año pasado, el antepasado, había quien decía en el taller, a mí me llamó mucho la atención, yo quiero valorar más en mi contexto familiar la salud. Y quiero, porque había pasado por una situación muy difícil y, entonces, ella trajo a este taller ese, ese otro término, esa otra búsqueda de, de lograr ser próspera en la salud, de encontrar los caminos para estar bien. Porque justamente eso es la prosperidad. ¿Qué es lo que pasa? Todos los que nos dedicamos a este tipo de manejo de la prosperidad y abundancia, determinamos y nos hemos encontrado con que la prosperidad tiene que ver mucho con lo que tomamos de la figura paterna, de donde viene la parte en donde está el proveedor, el que da, y con figura paterna, me quiero referir básicamente a la energía masculina que todos tenemos. Nosotros, pues, tenemos una parte masculina y una parte femenina. El, el estereotipo de lo, de lo masculino generalmente emerge a nosotros en función al padre. Y entonces, mientras valoremos todo lo que el padre pudo realizar, ejecutar, llevar, proveer, dar a la casa, podemos valorar, y fíjate, y aquí es muy importante, podemos valorar esta, este, esta prosperidad. Porque no implica únicamente mucho dinero, sino la capacidad que tiene para lograr que la familia se sienta proveída por, hasta los campesinos, hasta los campesinos, esas manos con las que han trabajado tanto, se tienen que valorar en, en la prosperidad, porque de ahí viene el trabajo del papá, de lo que pudo lograr, y a donde a veces no nos detenemos, a mirar esas manos fuertes. Oye, y esto implica que, pues, que nos llevemos bien con papá, como decimos en el mundo de constelaciones familiares, que, que le hayamos logrado dar un lugar en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando las personas no han logrado eso? Pues, digo, te creo que te hice dos preguntas en una. Sí, fíjate que tiene que ver, básicamente, con darle un buen lugar al papá. Primero es darle un buen lugar de papá. Existe claridad, yo creo que en este tiempo que hemos estado trabajando con este taller, nos hemos dado cuenta que quien no le da un buen lugar al papá está como estancado en la prosperidad, justamente, porque hay mucho enojo, mucho odio, mucha descalificación, mucho verlo muy débil. Hace poco, una persona me decía, pero es que mi papá no hacía nada. Y en su revisión de cómo era su papá, hacía mucho el señor, hacía mucho. Con la energía de vida que tuvo, hizo mucho, pero no era lo que la mamá quería que le hiciera. Entonces, él no pudo tomar a papá. A partir de una constelación que pudo tomar al papá, vino a ver y me dijo, es que fue como mágico. Cuando empecé a tener planes que sí se cumplían, proyectos importantes de mi vida que sí se cumplían, se pudo acercar al amor y a la imagen adecuada de papá. No vista a través de la óptica de mamá, sino de sí mismo. Los hijos de chicos somos muy inocentes y queremos a papá como sea y queremos a mamá como sea. A veces nos empezamos incondicionalmente a ligar a la mirada de mamá hacia papá. Y entonces dejamos de verlos con el amor y el respeto. Bueno, y recordemos que qué impactante es. A mí siempre me ha impactado que la mamá es la que da el permiso de que el hijo ame y tome de su papá y se llene de su papá. Ella es la que autoriza o no. Eso me impacta muchísimo porque si la mamá ya no le cayó bien el papá y lo mira feo y lo devalúa, como dices, pues el hijo no está sintiendo el permiso, ¿no? Sí. Y entonces en la vida le impacta en muchas áreas porque le va a faltar la fuerza masculina, sobre todo si es varón, ¿no? Pero lo que nos estás diciendo es que también le va a impactar en su capacidad de crear abundancia, ¿no? Y de ser próspero. Fíjate, aquí hay una diferencia importante, Laura. La abundancia está muy relacionada con mamá y la prosperidad con papá. ¿Qué quiere decir? Fíjate algo que ocurre en un evento totalmente natural que es el embarazo. Durante un embarazo, fíjate toda la abundancia que hay para hacer de dos pequeñas células un ser humano. Bueno, es la máxima abundancia que uno se puede imaginar, que de una cosa mínima y microscópica surja un ser humano. A ver, con todos los órganos y todo lo que trae ese bebé, ¿no? Con todos los órganos y todo lo que trae ese bebé, ¿no? En su totalidad, está del lado de la mujer, de la energía femenina. O sea que también la mamá aquí, pues es que la mamá es la que proveyó esa... El papá la semilla dadora de vida, pero la mamá, pues hizo posible que en su cuerpo se creara esa primera abundancia para ese ser, ¿no? Sí, entonces fíjate cómo de esta primera semilla, la madre es capaz de poder cuidar y proveer y hacer crecer y abundar hasta formar este cuerpo. ¿Qué es lo que pasa, Laura? Ahora, cuando hay una discrepancia entre papá y mamá, en retomar a los dos, puedes tener mucho, pero no te dura, porque no hay proyecto. Porque tú y todos conocemos a gente que nos dice, así como me llega, se me va. Sí, sí. Claro. Incapaces de ahorrar, o sea, y entonces llegan a la vejez o a la edad adulta, madura, y nunca ahorraron, porque así como les llegó, se les fue. Y tuvieron abundancia, pero no la conservaron. Pero no hubo prosperidad, ¿te das cuenta? Hay mucho, pero no se ve proyectado en la vida, en el proveer la vida. Mira, qué increíble. Entonces, metidos en este terreno, ¿qué nos podrías tú resumir que impide que las personas logren prosperidad? Ya no lo estás diciendo, pero redondeanos un poquito más. ¿Qué impide? ¿Qué impide el no aprender a tomar a papá como es? Así con ese corazón de niño inocente, que tú eres mi padre y yo te quiero como eres, no importa que seas alcohólico, no importa que seas, yo te quiero papá, así como eres, te quiero. Ese es el amor infantil, ¿verdad? Ese es el amor infantil, pero esta primera parte donde puedo reconocer que te quiero y que te tomo como eres, es la primera parte para poder tener prosperidad después. Porque tomo todo lo masculino como es, no como mi mamá quisiera que fuera, no como mi mamá, como tú nos acabas de decir, me da permiso o no de tomar. Ok. Sino de ponerte ahí. Esa es la primera parte. Ahora bien, ¿qué es lo que también impide a veces tener prosperidad, Laura? Creencias limitantes en relación a. Todos en nuestra casa hemos escuchado, por ejemplo, en lo que tú decías en relación al dinero, todos hemos escuchado frases, frases que se van al inconsciente, así como quienes nos dedicamos a las constelaciones familiares, ponemos frases sanadoras, yo creo que también hay frases en la vida familiar que no son sanadoras, sino todo lo contrario. Hay frases tan complicadas como decir, para ganar dinero se sufre. Híjole, sí. O el dinero no crece en los árboles, como diciendo, no gastes, ¿no? No gastes. O una frase que es, pues no tengo dinero. Claro, claro. No tengo dinero. Me estás recordando algo. Cuando yo vivía en Alemania, me encantaba ir de compras, porque además me encontré un trabajito que me pagaba en Alemania, de psicóloga. Entonces tenía yo mi dinero y me iba yo de compras y llegaba yo con mis bolsas. Vivía en casa de mis suegros que vivieron la Segunda Guerra Mundial, con carencias, con hambre, con escasez y con toda esa historia. Una vez mi suegra me hizo esta pregunta y casi aviento la carcajada, pero por respeto a ella me controlé, pero me quedé callada, no supe qué contestarle. Me dice, oye, Laura, todo esto que tú te compraste, ¿realmente lo necesitas? No, no, eran lujos. Yo quería aprovechar porque todo eso me lo iba a traer a México. Yo no me iba a quedar allá a vivir. Pero esa mentalidad de, si no lo necesitas, entonces no te lo mereces, ¿no? No, que a partir de aquella experiencia traumática que fue la guerra, ¿qué cantidad de creencias les han de haber pasado a sus descendientes? Dime tú si no. Por supuesto. El dinero no sirve para nada. ¿De qué te sirve cuando hay una guerra? No, pues no, para nada. No. Porque no hay que comprar con él. No hay comida ni supermercados abiertos. No hay nada. Entonces, fíjate lo que implica, ya no lo valoro. Ya no es importante, deja de ser importante. La prueba es que vivimos muchos años sin él y sobrevivimos y aquí estamos, ¿no? Sí. Y todos esos son mensajes, algunos hablados y otros actuados. Pero que van al inconsciente de los niños, de las familias y se van refiriendo de generación en generación. No se paran. No. Van de generación en generación. Bueno, y entonces yo digo que eso se convierte en la programación acá arriba, que es como el software de la computadora, que a partir de la programación que tú le metes, pues es la información que te va a soltar, ¿no? Entonces, esa programación nos la llevamos a la vida y tras ella van nuestras acciones y conductas, ¿no? Tras esa programación. Sí. Sí, sí. Que en constelaciones también le llamamos lealtades. Exacto. Platícanos un poco más esto, esto de precisamente esto donde nos estamos metiendo, porque porque es fascinante el impacto que tienen nuestros antepasados, empezando por padres y de allí para atrás, en la vida de cada uno de nosotros. Yo, yo cada vez me impacto más con las constelaciones y digo, no es posible que lo que le pasó al abuelo, al bisabuelo, a esta persona le está limitando su vida de esta manera. Platícanos cómo, cómo en un grupo vas. Mira, te voy a poner algo que tú ya tienes como muy claro con las personas que te siguen todos los lunes o cada quien se le da. Fíjate, Laura, en todos, en todos los, o sea, los sistemas familiares, te cuento que hay personas que han podido lograr chicos y grandes y abuelos. Yo pongo de todo, abuelos, chicos, grandes, todo pongo. Entonces, fíjate, en estos sistemas tenemos muchísimas historias. Tenemos historias de gente que ha logrado cumplir lo que quiere hacer y gente que no lo ha hecho. Tenemos en todas las historias familiares niños que han muerto recién nacidos, que no lograron el primer plano de vida, que no hubo fuerza para la vida. Hubo quienes se quedaron a la mitad de esos planes también logrados. Mujeres embarazadas que en el momento de dar a luz perdieron la vida. Todo eso está en nuestro sistema familiar. Pero te cuento que también hay otros personajes en nuestros sistemas familiares de personas que sí lo han logrado. De personas que son abundantes, que son muy prósperas, que tienen y que van en el transcurso de su vida logrando lo que se propone. Entonces, en los sistemas familiares tenemos como estos dos grupos. ¿Sí los ves bien, Laura? Aquí está. Fíjate que, Aymar, ¿tienes manera de acercar tu meta hacia mí? Digamos, para que la gente pueda ver, diferenciar. De un lado, ándale, está muchísimo mejor. De un lado se ven muñecos de colores y del otro se ven muñecos transparentes. Sí, exacto. Aquí están los transparentes. Vamos a considerar que son los que han tenido claridad para lograr y ser abundantes. Y los otros que están acá son de alguna manera los que no han podido lograr. Y cada uno de nosotros, fíjate bien, Laura, estamos como en medio de... Y entonces, ¿qué implica esto? Implica que puedo, que tengo la opción de voltear a con estos que no lo han logrado y pararme aquí con ellos, de este lado. O, ponerme acá del lado de los que son prósperos y abundantes. Sí, pero nosotros en Constelaciones hablamos mucho de la exclusión. Y la exclusión es una de las leyes importantes para no sentir que no formo parte del clan. Entonces, ¿qué es lo importante, Laura? Acercarme a ellos, pararme con ellos, ¿sí? Y poderles decir. Si soy parte de ustedes, lo respeto y los tomo, y me siento como ustedes. Pero quiero pedirles permiso sin dejar de pertenecer, honrándolos y dándoles un lugar en mi corazón y reconociendo el dolor que provocó el no poder lograrlo, lo que ustedes querían. Les pido permiso, los honro, les doy un lugar. Y aunque esté de este lado, con los que sí lo lograron, sigo siendo parte de ustedes. Pues sí, porque aquí pueden estar los papás, ¿no? Claro. Oye, fíjate que a mí me encantaba ese, me encanta ese término que se llama juramento secreto que se hacen los niños a muy temprana edad. En una noche, por ejemplo, o que se fueron a la cama sin cenar porque no había que cenar o situaciones así. En donde los niños, ahí sí que se meten una creencia impresionante que sería yo nunca voy a sufrir de hambre cuando sea grande. Y entonces conocemos historias de personas que pues fueron pobrísimas y dieron un salto cuántico porque se volvieron riquísimas, ¿no? A partir de ese juramento secreto. Entonces, puede ser de los mismos padres la pobreza, ¿no? Puede ser, pero mira, ahorita lo vamos a ver también con la lealtad específicamente de papá. Pero lo que sí te quiero dejar muy claro, Laura, es que en todos los sistemas hay gente que no ha logrado la prosperidad y la abundancia y hay gente que sí. Aquí lo importante es con quiénes me uno o si me paro acá, siento que soy desleal ante los de acá. Por eso lo hago con mucho, con mucho respeto, pidiendo permiso para estar acá sin dejar de quererlos y logrando integrarlos en mí. Reconociendo el dolor de lo que implica no crecer y no llegar a donde quieren, a esa prosperidad y abundancia en el tema que lo requieran, en el tema que lo necesiten. Pero me integro a estos y de estos que sí lo han logrado, que son parte de mi familia, de mi clan, que pueden ser padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todas esas generaciones, tomo la fuerza. Porque aquí entre estos hay malos, ¿eh? No solamente están los buenos, ¿no? Los malos también tienen fuerza para hacer lo que hacen. Entonces, de aquí también tomo lo que necesito para la fuerza que requiero en empeñarme, en tener proyectos y lograrlos, bien logrados. Sin quedar en deuda ni con estos ni con ellos. Porque puede suceder que te sientes mal de pertenecer a los ricos, entre comillas. Claro, porque has oído mensajes muy malos de los que son ricos. Los que son ricos son malos. El dinero de ver mala gente. A ver, ¿y dónde me dejas esta frase? Digo, tiene muchas interpretaciones, pero es de los orígenes de nuestra religión. Y en la Biblia dice una frase, es más fácil encontrar, no, que pase un camello por el hoyo de una aguja a que un rico se salve. ¿Te das cuenta desde cuándo, no? Viene, viene, a ver, como si los ricos fueran malos todos. Claro, o si la riqueza, fíjate, interpretada por la Biblia, porque no habla de dinero, dice que los ricos se salven. ¿Y cuánta riqueza de sabiduría no hay en las personas? Y entonces, si son ricos y son sabios y tal, entonces no se van a salvar. Claro que no. Es una interpretación que se hace para un fin, seguramente, yo no sé. Pero qué frase tan ambigua, ¿verdad? Sí. Porque te está diciendo, pues no, no sea rico, porque no vaya a ser que no te salves, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces se confunde mucho con la humildad, con la humillación, con muchas cosas. Entonces, es importante, primero, rescatar la fuerza que necesito de todos para poder ponerme en este lugar. En los que solamente son seguros de que sí lo pueden lograr. Porque, fíjate, Laura, cuando hacemos estos talleres, pareciera ser que de repente hablamos de algo mágico. Van a venir a un taller y, mágicamente, van a tomar la prosperidad y la abundancia. Esto es muy padre. No, no es así. Es que hay una ley cuántica muy importante, como es adentro o es afuera. Y entonces, tengo que ver cómo me veo adentro para poder verme afuera. ¿Qué necesito de la afuera para sentirme bien adentro? Claro, porque si adentro estás pobre del amor de papá, porque estás en el coraje o en el reproche infantil, o que no me diste y que no me papapachaste y que prefiriste a mi hermano, estás pobre. Estás pobre. Estás en la víctima, Laura, y desde cuándo en la víctima vas a poder lograr la prosperidad. Te tienes que quedar como víctima porque ese es el rol que estás jugando. Claro, la vida entera, ¿no? Claro. Seguramente también le copiaste a mamá. Probablemente le copiaste a mamá en la víctima también, ¿no? Exacto. Ay, tu papá que no me pasa la quincena y tu papá que es un desobligado y etcétera, ¿no? O sea, ¿cuántos, qué frecuentemente vemos, Marta, el conflicto emocional en la familia en donde el común denominador es el dinero? Es impactante lo que el dinero significa, ¿no? Las herencias terminan con familia. Claro. Entonces, fíjate, Laura, esta pregunta que tú hacías en relación a papá, voy a poner acá de este lado a todos los que pueden lograr. Oye, Marta, te voy a hacer una corrección, Marta, es que tú te acabas de aventar una frase. Una frase sonó muy radical y estamos viendo esas frases. Entonces, dijiste, ¿las herencias terminan con familia? No, también las herencias son un regalo maravilloso, ¿no? Ah, no, claro. Pero en lo que tú te referías en función únicamente como al dinero, ¿no? Como a esta parte de que ahí es específicamente a lo que me refiero. Terminan con familia por ese te quiero quitar. No lo quiero repartir, te quiero quitar. Claro. Claro, sí, solamente en esa parte, por supuesto, que la herencia es un regalo. Yo tengo la herencia de la casa de mis padres y, bueno, pues es un regalo, ¿no?, del sistema. Pero aquí sí es importante el no quitar, sino el saber recibirla, porque eso es importante. Bueno, pero vamos a nuestro tema. Entonces, aquí voy a poner, fíjate, a un papá, a un papá frente al hijo. Sí, acá pongo al abuelo también, para que el hijo no caiga en esta tentación de cuidar al papá y de ponerse en lugar del... Y estamos viendo a mucha más gente, acá del lado de... Te los quito, para que no se pongan. Sí, para que sepan... Te los quito, ¿te parece bien así? Está mucho mejor. Aquí está el papá y está el abuelo. Y acá seguí poniendo a los del sistema que se han logrado. Ah, pero esos no los alcanzamos a ver. Necesitas... Los voy a poner acá atrás y luego los paso adelante. Pero primero, aquí los pongo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Primero, Laura, implica la imagen que tengo de papá. Si lo veo más grande o más chico que yo. A través del odio y del rencor, hay una tendencia a ver al papá disminuido. Yo soy más grande que tú. ¿Sí? Pero lo que me hace sentir más grande que tú es el odio y el rencor. Cuando a veces hay juramentos así, no hablados, pero sí entendidos, de que yo no puedo hacer... Quiero a mi papá, pero yo no puedo ser más grande que... Crecer más que él en lo económico, en la prosperidad y demás. Porque entonces eso es incorrecto. Bueno, fíjate, ahí estamos estancados en un autosabotaje. Tengo que ser para ser como él, como a veces tan pobre como tú. O tengo que trabajar tanto como tú para poder obtener algo. ¿Qué es lo que necesita esta persona? Necesita el permiso de papá para ser más querido. Fíjate que yo solamente aprendí a leer y a escribir, pero me da muchísimo gusto y me siento tan orgulloso de que tú tengas una carrera profesional. Para mí está bien. Porque parte del esfuerzo que yo puse en tu educación era para eso. Para que tú pudieras crecer más. Claro. Si él cuenta con el permiso de papá, se siente sin culpa para lograr hacerlo. Y ahí viene la muy linda frase que me encanta. Por favor, papá, mírame con amor si lo hago diferente a ti. Claro. Me gusta muchísimo. Porque tiene un impacto en el alma bárbaro. Pero sí necesitas sentir que el papá esté de acuerdo. Claro. Claro. Entonces, esa es una gran belleza. Escuchar que el papá, que al papá le da gusto, que se siente orgulloso de que lo haga. Y que para él está bien. Entonces, rompen con una culpa que le permite saber para qué quiere prosperar. Y se puede unir a este clan de ancestros. Porque toma del papá la seguridad, el amor, la entrega de todo lo que él hizo para que él pudiera llegar a ser, aunque físicamente, aunque se quede como en esta parte de yo soy más chico que tú, pero tú me diste la vida y eso te hace más grande que yo. Claro. ¿Y cuántos seres humanos van por la vida enojados con el papá y con la mamá y no se dan cuenta que su propia vida va a ser un fracaso o una desgracia o una pobreza o etcétera? Porque la primera riqueza no la tienen acomodada en el corazón, ¿no? ¿Qué es esto de estar lleno del papá y de la mamá? Si no estás lleno, pues estás vacío, ¿no? Claro, y aquí tienes como el permiso, el permiso de mamá para tomar a papá. Claro, qué importantísimo es. El permiso de mamá para tomar a papá. Oye, ¿y la importancia de que la mamá le hable bien al papá, al hijo del papá, aunque haya sido producto de una borrachera de una noche, aunque se haya ido y no haya vuelto nunca, aunque lo que sea, es tan importante que le hable bien porque le está permitiendo llenar con la imaginación y la fantasía y con lo que la mamá le hable bien de él, que algo ha de ver, bueno, pues por lo menos me dejó este hijo, ese señor que pasó como cometa por mi vida. Entonces, qué maravilla. A este hijo hermoso y a este gran hijo que eres tú, es porque él tenía cosas grandes y hermosas que pasar en la vida que te dio. Exacto. Eso es una realidad, ¿eh? No lo estamos inventando. Sí. Si tú eres una gran persona es porque también en esta semilla que sembró tu papá en mí, hubo cosas lindas que ya venían en este gen para que tú fueras parte de esa gran importancia que ahora tienes como ser humano. Fíjate. ¿Sabes qué me impactó mucho que viví yo en Alemania? Fíjate, Bert Hellinger lo platicó. Cómo había hijos de nazis, criminales de la guerra, que habían matado, que se habían tenido que ir huyendo a Argentina, etcétera. Y cómo estos hijos crecieron como personas de bien, personas normales, adecuadas, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque la mamá les habló siempre bien de ese papá que a lo mejor ni conocieron. Pero la mamá tenía la foto así como se me figura que arriba del piano, porque en Alemania todo el mundo toca el piano. Ahí estaba la foto del papá y la mamá honraba a ese señor como padre. Haya sido el criminal de guerra más espantoso porque dijo Bert Hellinger el haber sido nazi o lo que sea no tiene nada que ver con haber sido papá. Son dos cosas que se pueden y deben separar. Entonces, ahí estamos otra vez viendo la importancia de la mamá y cómo a través de sus palabras y de su actitud pues haya hecho lo que haya hecho ese señor criminal de guerra. Fue un buen esposo y un buen papá. Es más, nos decía Bert Hellinger muchísimos de los nazis eran empezando por Rudolf Heuss el comandante de Auschwitz tenía su casa allí junto al campo de concentración y era un excelente padre de familia y esposo. Claro, su trabajo diario era ir a matar millones de judíos atravesando la barra ahí estaba su trabajo pero acá en su casa era otra persona. Bueno, pues aquí vemos la labor de las mamás en esto. Claro, cuando un ser humano puede sentirse completo con el amor de papá, con la aprobación de mamá, con la aprobación de mamá y parada y parado del lado de los del sistema que han podido cumplir metas, ser prósperos y reconocer la abundancia, ¿sabes qué pueden hacer ellos? Ir hacia adelante y hacer sus propios proyectos porque ¿qué es importante? A partir de acomodar todo esto internamente es importante que las personas reconozcan las herramientas que tienen para ser prósperos. ¿Cómo es, por ejemplo, en lo que tú dices acerca del dinero, ¿cómo es o con qué tú vas a producir el dinero que necesitas? ¿A través de qué? ¿Qué te permites hacer o qué sabes hacer o con qué elementos cuentas que son tus herramientas para poder tener lo que tú quieres tener? Ahora, cuando tú las reconoces, ¿hacia dónde las encaminas? ¿Qué maravilla? ¿Y a poco algo de eso se va a tocar en el curso? ¿Ya empiezamos a platicar del curso? Claro, en el taller lo que hacemos es justamente que las personas reconozcan internamente lo que tienen para poder lograr y lo más importante, que lo pueden como multiplicar así como vimos que era la parte de la abundancia. mira, cuando tú le das un sentido a lo que vas adquiriendo, evidentemente lo valoras, porque esto es muy importante. ¿Cómo, desde cómo recibo el dinero que gano? ¿Cómo recibo el dinero que gano? hace un par de semanas tenía que comprar algo de una, a mí me llamó mucho la atención el señor este, tenía que comprar algo para acá para el consultorio y entonces me acuerdo que fui y le compré un print y luego le dije, ah, y le pagué con mucho cambio y luego le dije, ay, pero, ¿sabes qué? También quiero unas tijeritas, porque es una tiendita así bien chiquita que tienen como las misceláneas antiguas, por este lado todavía las hay, y quiero unas tijeritas y entonces me llamó mucho la atención que el señor, este, yo le acabo de dar mucho cambio y le pago con un billete y me dice, espéreme, voy por cambio y mi respuesta inmediata fue, pero se lo, pero le acabo de dar mucho cambio y me dijo, fíjate lo que me dijo el señor, pero el dinero que gano hoy no me lo gasto, este lo conservo le voy a dar el que gané ayer porque necesito ver que hoy sí gané el dinero. Y me salió y dije, guau, fíjate. qué bonito, qué bonito. Sí, y un señor ya grande, como de 80 años y me dijo así, no, no, este dinero no, lo que hoy gano, lo cuido y lo conservo, le voy a dar el cambio de lo que gané ayer porque ese sí ya es para gastar. Ay, qué ordenado, no quería que le devuelvas la ganancia de ayer con la de hoy y seguro iba comparando cada día cuánto ganó al final del día. Qué bonito. Pero fíjate la manera de recibir el dinero, no es lo recibo y lo aviento al cajón, no es lo recibo y traes, lo aviento como muchas veces lo hacemos, ¿no? No, es lo mantengo aquí porque hoy es parte de mi esfuerzo, es parte de mi trabajo de hoy. Platícanos más del taller, ¿cómo lo tienen contemplado? ¿Lo vas a dar con Monica Lara entre las dos? A ver, ¿cómo es? Lo vamos a dar entre las dos, es de cuatro horas, esto ya es el próximo viernes de seis, de cinco a nueve de la noche, de cinco de la tarde a nueve de la noche, lo vamos a impartir entre las dos y vamos a hacer durante el taller un desarrollo extraordinario que te lleve a vivenciar cómo tú estás en tu adentro para proyectarlo afuera. Lo más importante también es qué creencias y qué valoración le das al dinero y a lo que recibes. ¿Cómo lo validas? ¿Sí? Desde cómo lo acomodas, desde dónde lo pones, desde estas creencias, si significa para ti tener dinero hoy o no tenerlo, desde si todo lo pagas con tarjetas de crédito o realmente a veces procuras traer algo, porque todo eso tiene que ver. ¡Guau! Oye, y las dinámicas todo online se dan de maravilla, como ya habíamos visto que todo lo que hemos trabajado online desde que empezó la pandemia, pues hasta las constelaciones familiares funcionan, cómo no va a funcionar esto, ¿no? Claro, claro, esto es muy importante porque hemos aprendido de hacer todo en función a las condiciones y a las circunstancias y eso es la maravilla, esas son las herramientas que tenemos para cambiarlas, para intercambiarlas, para hacer de esto algo que va más allá de cerrarlo solamente en un consultorio. Claro. Oye, ¿está dirigido a un, digamos, público específico, edades? No, 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 no. Bueno, lo ideal sería que entraran a partir de los 20 años hacia arriba, lo ideal. Cualquier día de estos vamos a hacer uno que sea para adolescentes. En relación, dígate que padre a la abundancia, lo que pasa es que la característica del adolescente es gastar, no tener, sino, no tiene validez porque corresponde a la etapa, pero es a partir de los 20 años cuando se consolida como que van terminando una carrera, como que van intentando integrar qué van a hacer el resto de su vida o por lo menos a corto y mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son sus proyectos? Tener un coche, tener este, un departamentito, ya vivir solo, hay tantas cosas que pueden hacer. y nos quedan unos minutitos. ¿El tema del ahorro por aquí también tiene alguna relación? Claro, sí, sí lo tiene. Es darle sentido, precisamente ahí trabajamos mucho con el sentido de tenernos, tener por tener, sino darle sentido a lo que tienes. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué te sirve? Porque puedes acumular mucho dinero en un banco y tampoco es como que sea, bueno, solamente sentir que eres próspero porque ahí tienes mucho, pero no lo estás disfrutando, ¿te das cuenta? Claro, y aquí se trata de que cuando tú necesites algo, sepas que ahí lo tienes, desde tu abundancia ahí está. Claro, claro. que dejas de estar en la carencia y lo disfrutas, para eso es primeramente el dinero antes que nada, fuera de cubrir lo necesario, el resto es para disfrutar, como disfrutaba yo mi compra que mi suegra me decía y tú realmente necesitas tres faldas nuevas, por supuesto que no las necesito, pero me da mucho gusto tener, esa parte es importante para qué lo quieres, ¿sí? Esto es realmente lo que vamos a trabajar en el taller, darle importancia y desarrollo a todas las herramientas que cada una de las personas que van al taller ya tiene, pero las tienen de una manera así como borrada, como robotsitos, ahí vamos, pero no las valoramos y entonces nos sentimos insuficientes en la vida porque creemos que la vida no nos trata con justicia, pero lo que hacemos inconscientemente es rechazar todo aquello que venga para ayudarnos a prosperar, para ayudarnos a estar mejor. Claro, y me imagino que las personas van a tener la oportunidad de también hacerse conscientes de sus creencias tan limitantes y tan... Ah, claro, claro, por eso trabajan inmediatamente qué es lo que hay en el sistema como creencias y yo formo parte de ese sistema que me sabotea en mis proyectos porque esos son saboteajes. No puedo ver más allá de lo que me permiten. Qué maravilloso. Bueno, pues, vamos a esperar que todos... La palabra radio escucha, se me figura cuando iba yo hace mil años entrevistas de radio, pero ya no, ya no es radio, escuchas. Todas las personas que vienen a este Facebook Live, hacerse conscientes, recuerda, hacerte consciente es sentir, ya me quitaron una venda de los ojos, ahora tienes la oportunidad de que no haya... Vendas por el resto de tu vida con respecto a este tema tan impresionantemente impactante para las relaciones, para la felicidad, para disfrutar, eso es lo más importante, cuánta gente no puede disfrutar la vida y tiene todo, pero no disfrutan porque están en el amargor o en el resentimiento o en el enojo. Bueno, pues todos ustedes están invitados, yo voy a hacer todo lo posible por asistir con estas extraordinarias maestras, ya fui una vez, pero cada año te cambia la perspectiva y te llevas nuevas cosas, ¿no? Bueno, por favor, escríbanos al Facebook, al Messenger, como ustedes saben muy bien del Facebook y vamos a contestarles, Marta y yo, todas sus preguntas, todo lo que requieran ustedes saber, ya puedes inscribirte en el Instituto Preco por medio también del Messenger y te contestamos todo y nos vemos en el curso, porque yo ya me estoy muriendo de la ilusión. Marta, mil gracias por tu tiempo, por tu compartir tanta información y sabiduría respecto a este tema que a cómo es importante, de veras que sí, para todos, yo creo. Para todos, es extraordinario cuando preguntamos en el taller que escuchaste en tu sistema familiar de la prosperidad y no se habló de eso. Entonces, acá no vamos a hablar, acá los vamos a invitar, a desarrollarlo, a sentirse muy libres y a poder tomar herramientas que les permitan lograr lo que quieren y necesitan conducir. Gracias. Tu vida va a cambiar después de este curso en este nivel que tiene ramificaciones en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad que sí? De lo que sí. Fue un gusto estar contigo, Laura, la verdad es que lo sentí como riquísimo y encantada, encantada de acompañar a esta gran maestra, la verdad de acompañar. Se nos fue rápido, Marta, pero en el curso nos vas a ver más junto con Mónica, qué maravilloso. Claro que sí. Mil gracias. Mil gracias. Adiós, Marta. Chao.